...bueno pues, en la calle Cruz Conde también hay tiendas maravillosas... ...y estoy contada para ponernos fantásticas y monísimas... ...Only One, Elena, aquí estamos metidas nosotros... ...pues sí, aquí me habéis pillado una tarde más... ...¿cuánto tiempo lleva Only One aquí en la calle Cruz Conde? ...pues aquí llevamos ya un poquito de tiempo... ...vamos a hacer unos 8 o 9 años ya aquí en la calle Cruz Conde... ...así que ya somos veteranas... ...oye, una tienda así, en un sitio así... ...seguro que tiene unas clientas ya que ya nada más entrar... ...ya sabéis lo que quieren... ...sí, ya, hombre, haces una fianza con las clientas... ...ya saben los nombres, sabe el estilo suyo... ...el tipo de bolso, entonces haces una unión... ...entre la clienta y tú... ...bueno, está claro que lo que diferencia un comercio... ...como este, un comercio cercano, un comercio de barrio... ...es justo eso, la cercanía... ...sí, porque la clienta... ...te cuenta un poco lo que necesita... ...si es para el agua de su hija... ...pues tiene la confianza en si no me gusta... ...y tú misma le dices, la conseja... ...para ti no me gusta, me gusta más este estilo... ...y los bolsos, sabes cómo va... ...además ahora estamos con una promoción... ...de los bolsos personalizados... ...para el Día de la Madre... ...donde damos gratuito... ...la personalización del bolso... ...entonces, es verdad, una cercanía... ...se nota la diferencia entre... ...una venta al detalle... ...una clienta que te conoce... ...a algo más... ...más grande... ...bueno, está claro que la calle Cruz Conde... ...tiene absolutamente de todo... ...y Elena... ...Elena, que te iba a decir yo... ...a vez que me pongo yo... ...para la semana que viene... ...ahora mismo te aconsejo... ...ahora mismo me aconseja Elena... ...nosotros seguimos aquí... ...intentando que la luz de tu barrio no se apague... ...y desde luego... ...no se eche la persiana... ...en ningún negocio... ...una buena zapatería... ...no puede faltar en la calle Cruz Conde... ...y desde luego una buena zapatería sin duda eh... ...Roseli... ...y quien mejor te puede vender los zapatos María José... ...cuántos años llevas tú aquí... ...31 añillos nada más... ...toda la vida aquí vendiendo zapatos... ...¿cómo ha cambiado la forma de vender... ...y la forma de comprar... ...pues nada, la cosa está un poquito más tranquila... ...porque nosotros vivimos de Córdoba y de la provincia... ...y ahora mismo la provincia está... ...esta semana en su casa... ...y se nota los fines de semana... ...un poquito menos afluencia de público se nota... ...¿por qué tiene que comprar la gente en su barrio María José? ...hombre porque si no ya mismo van a pasar por aquí... ...vamos a estar todos cerrados... ...no vamos a tener un comercio abierto... ...se quejan de que en Cruz Conde hay muchos comercios cerrados... ...y es verdad, porque es normal... ...que quien no puede resistir tanto un año... ...prácticamente que llevamos más de un año así... ...pues lo que estamos aguantando pues aquí estamos. ...porque hay que comprar en un comercio cercano... ...¿qué me das tú que no me lo de otro? ...hombre yo te doy lo que tú necesitas... ...¿tú qué necesitas? ...¿algo cómodo? ...yo te doy algo cómodo... ...es distinto... ...ve comprarlo por internet... ...no nos tocas, no te lo pruebas... ...es diferente... ...la gente que le gusta que la atiendan viene aquí... ...y nuestros clientes gracias a Dios... ...siguen viniendo aquí. ...bueno pues nada... ...zapatos de todas las colores... ...de todos los tipos... ...de todos... ...vamos... ...de todo todo... ...de verano y de invierno... ...de verano y de invierno... ...de todo María José lo vende todo... ...y nosotros en Roseli... ...estamos muy empeñados también... ...aquí en la zapatería... ...es que no se apague... ...la luz de tu barrio.